Gracias hermana Ahora le vamos a dar el tiempo al hermano Roberto Hola a todos Bernardo Mi vieja amigo Un gusto de verles hermanos Y agradezco al hermano Sagal por Darme esta oportunidad de poder Hacer este taller La verdad es que Oh, ha sido difícil hermano Poder alcanzar los tiempos De hecho este taller lo tenía preparado ya hace rato Y no habíamos podido Ajustarnos Bueno, este es un tema fascinante Porque estamos terminando Una etapa Un año más Y vamos a comenzar una nueva etapa El año 2022 Entonces Los principios que vamos a aprender Ver a repasar hoy día Se aplica muy bien A la etapa en la cual nosotros estamos ahora Entonces hermanos Yo voy a compartir aquí Una presentación Que me va a ayudar Y bien Bueno Hace rato quería Dar un taller práctico Que tiene que ver con Desarrollar nuestro potencial Y para mí Esto tiene que ver con metas Voy a Hay una cita aquí ¿No es cierto? Que la han ocupado Hasta las autoridades generales Que dice que es más importante La dirección que la velocidad ¿Verdad? Y esto es algo muy cierto Especialmente hoy en día Que las personas piensan Que por ir más rápido Que es mejor Sin embargo Los profetas de los últimos días Nos han enseñado Que es todo al revés Que lo importante Es la dirección Cada uno tiene un ritmo Diferente al otro Aquí vemos ¿No es cierto? Este tipo que viene Al sentido contrario O lo más probable Es que los tres que van ahí Están en el sentido ¿Verdad? Pero Es importante Hacia donde nosotros Vamos Hacia donde nosotros Queremos llegar Y aquí yo tengo Una pregunta para ustedes ¿Quién piensan ustedes Que Va a ganar esta carrera? Tenemos El corredor número 3 El corredor número 2 O el número 1 Y yo les pregunto ¿Quién piensan ustedes Que va a ganar esta carrera? ¿Quién es el corredor número 3? Yo pienso que el 3 Ya Perfecto ¿Quién dice Otro número? Yo creo que Depende Depende Con lo que se vaya Desarrollando En la competencia Porque puede Que el número 3 Se enferme O cualquiera De los otros Y Y bueno Y gane Gane El que uno No pensó Tal vez Claro Bueno Así como se ve La cosa No se ve la meta Tampoco Exacto No se sabe Quién va a ganar Porque no hay meta O si Ven la meta No No hay una dirección Hermano Pero a lo mejor El número 3 A lo mejor Es porque se está preparando mejor Puede ser o no Pero si no hay una meta Pero si no hay una meta Puede que la meta esté antes Que ya ha pasado Si no hay una meta ¿Cómo saber quién va ganando Si no hay meta? No se puede ¿Cómo saber cuántas vueltas han dado? ¿Cómo migo eso? Están corriendo por correr Exacto Entonces Yo les puedo Resumir esto Que si hermanos Si no tenemos momento En nuestra vida Somos tal cual Como están ellos Sí Andando por la vida Vagando Por la vida ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las metas Nos ayudan a definir Un inicio Y un final Final A comenzar una etapa Y a cerrar una etapa Ahora Si yo pusiera una meta Usted me puede decir Rápidamente ¿Quién va a ganar? El 3 ¿Verdad? El 3 El 3 va a ganar Claro ¿No es cierto? Mire Hay un principio importante Que tiene que ver Cuando uno habla de metas Por ejemplo Voy a ver ¿Cuánto se demoran En decirme Cuántas rayitas ven acá? A ver Cuéntenla 10 Hay más 30 30 30 30 Perfecto 28 No hay 30 Ahora Fíjese que 33 Vamos a hacer el mismo ejercicio Pero De otra forma ¿Qué pasa si yo lo hubiera mostrado De esta forma? Más fácil ¿Verdad? Claro Multiplicamos 5 por 6 Más rápido Y 6 por 5 30 ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre el primer escenario Y el segundo? ¿Qué ven ustedes de diferente? El orden El segundo me especifico El orden Hay un orden Entonces Es súper importante Este principio Cuando uno trabaja con metas Que uno tiene que planificar Estas metas Uno tiene que dedicar tiempo A pensar A meditar Mientras estudiaba esto Leí una cita Del Del Valar Donde él decía Que Jesucristo A menudo Se apartaba Al desierto Al monte Para pensar Y meditar Y que este mismo Es lo que nosotros Debemos hacer Y pensar En nuestro progreso Pensar En lo que Podríamos hacer mejor O cuáles son Sus sueños ¿Qué le gustaría hacer Antes de morir? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Lo han escrito alguna vez? Así Sus sueños En todo sentido Y para eso Es esta vida Para sentarnos Pensar en eso Y hacer un plan Y si es algo justo Obviamente Tenemos a Dios De nuestro lado Bueno Antes de pasar A esto En las áreas A mí me gustaría Compartir Algunas escrituras Que tienen que ver Con algunas de las cosas Que ya hemos hablado Nosotros Por ejemplo Hay una escritura Que nosotros Todos conocemos Que habla De la organización Doctrina y convenio 109 8 A ver si la hermana Pacheco Me ayuda a leer Organizaos Preparar todo lo que Fuere necesario Y establecer una casa Sí Una casa de oración Una casa de ayuno Una casa de fe Una casa de instrucción Una casa de gloria Una casa de orden Una casa de Dios ¿Qué cosas Hermanos Hermanas Pueden Resaltar allí De acuerdo Al ejemplo Que vimos O al tema Que estamos hablando Importante Estar organizados Y para organizarlos Hay que preparar Todo lo que sea necesario Para lograr Ese orden Tener fe Para que pensemos En alcanzar la meta Claro Fíjese que aquí Se está refiriendo Al templo Y Habla de Cómo debe ser El templo ¿No es cierto? No habla de una cosa Habla de varias cosas El templo No es una cosa Son varias cosas Pero lo interesante Es que lo primero Que menciona Es organizarse Cuando nosotros No estamos organizados Partimos Cada uno Por su lado Y Cuando uno Está bien organizado Uno Ahorra tiempo Y hoy en día El tiempo Es algo muy Valioso Un recurso Muy limitado Que todos Quieren tener Entonces Si ustedes se fijan La diferencia Entre el primer ejercicio Y el segundo Es que el segundo Fue más rápido Porque estaban Mejor organizadas Las líneas Entonces De alguna forma Cuando uno Está organizado Cuando uno Tiene metas claras Las cosas Empiezan a resultar De mejor forma A que si no Hubiera estado De esa forma Hay una escritura Que me gusta mucho Que también está En Abraham Fíjense que aquí Estamos en Abraham 4 Y Si ustedes se fijan En el versículo 3 A ver Léalo Y díganme De qué estamos De qué está hablando Aquí este capítulo Versículo 3 De la creación De la creación ¿Verdad? Dice que haya luz ¿Verdad? Los de ellos Se llamaron La luz día ¿No es cierto? También dijeron Que hay una expansión ¿Verdad? Y así Sucesivamente Esto es interesante Porque fíjese Que aquí Se comienza a detallar Cada día ¿No es cierto? Lo que se Debe hacer Y si nos vamos Aquí Al 26 Habla De que Tomaron consejo Entre sí Y dijeron Descendamos Formemos al hombre En nuestra imagen ¿Verdad? Y Miren Fíjense Al final El 31 Dice Y los dioses Dijeron Haremos Todo lo que Hemos dicho Y Los organizaremos Y aquí Serán muy obedientes Fíjense Lo que dice La introducción Dice que Dios se proyecta La creación De la tierra Y toda Vida Sobre ella Se exponen Los planes De los seis Días de la creación Ahora si pasamos Al otro capítulo Habrán cinco Dice Los dioses Terminan sus planes De la creación De todas las cosas Llevan a efecto La creación De acuerdo Sus planes O sea En el cuatro ¿Qué cosas Estábamos leyendo? Si en el cinco Dice que Ahora van a empezar A hacer lo que Y de hecho De hecho No es cierto Se organizaron Primero Claro Entonces En el fondo Lo que quiero transmitir Es que en el capítulo cuatro En el fondo Se estaba haciendo Un repaso Del plan De cómo Iba a pasar Por eso Que dice Que los dioses Terminan sus planes De la creación De todas las cosas Llevan a efecto La creación De acuerdo A sus planes Entonces Si se fijan Eso No fue algo De la noche A la mañana ¿Verdad? Sino que Leímos casi Un capítulo Entero De cómo Se iba a hacer esto La planificación La planificación Y a veces Lo que menos Nosotros consideramos Importante Es la planificación Es muy importante La planificación Me recuerdo Que cuando estaba En la misión A veces En el día De planificarse Nosotros demoramos Más de la mitad De un día En planificar El mes Y para mí No era una pérdida De tiempo Porque si yo Me planifico bien Entonces Voy a estar bien Y voy a ahorrar tiempo En cambio Si nosotros No nos planificamos Vamos a ser Como esos corredores Que andan por la vida Y no saben Dónde está el comienzo Ni el final ¿Verdad? Si caminamos Corremos Da lo mismo Total no hay meta ¿No es cierto? Si Si por ejemplo Estoy cerca De fin de mes Y Quizás Prefiero ver Una película O hacer algo Da lo mismo Porque no tengo metas ¿Verdad? En cambio Cuando uno Tiene una meta Una motivación Es diferente Como uno De las cosas A veces Uno Empieza a priorizar Lo que ya Planificó ¿Saben qué? La bendición Petrarca Le ayuda muchísimo En esto Recuerdo En cierta oportunidad Que yo llevé Mi bendición Petrarca Al templo Y lo leí Como nunca Lo había hecho Y salí Con más de diez Metas Cosas que no entendía Que todavía no entiendo Cosas que No entendía Cómo se iban a cumplir Y cosas que quizás No estaba tan fuerte Entonces Me empecé a poner Metas en base a eso Entonces De igual forma Uno puede buscar Diferentes formas De cómo Hacer esto Fíjese que Cuando uno Piensa en metas Uno también Puede pensar En Las áreas Que uno Debiera Por ejemplo Algunas de las áreas Que ustedes Podrían pensar Es el área física ¿Qué metas Yo me podría poner En el área física? Y aquí hay Un sinfín de cosas ¿Verdad? Si nuestro cuerpo No está bien Hasta ahí llegamos ¿Verdad? Por muy activo Que seamos ¿Verdad? Tenemos que pensar En eso También ¿No es cierto? La parte social La parte de la comunidad La parte familiar La parte laboral Para los que trabajan También Es importante Tener metas La parte académica Para los que estudian La parte personal La parte eclesiástica Y Quizá uno se podría Buscar más ¿Verdad? Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que hay un programa De la iglesia Para jóvenes Y niños Que es de metas Que mencionan Cuatro de estas áreas ¿Verdad? Entonces sí que es Un buen comienzo Para la juventud A temprana edad Comenzar a trabajar Con metas Entonces una vez que uno Identifica Estas áreas Después no es cierto Puede comenzar A trabajar Ahora Me recuerdo De una frase Que decía Jim Rohn Que fue Una persona Muy exitosa En 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 los negocios Él Preguntaba En su seminario Decía ¿Estamos leyendo Los libros Que nos van a ayudar De aquí A cinco años más? O sea Él pensaba Siempre En futuro Y que de alguna forma Nosotros podemos Preparar O cambiar Nuestro futuro Entonces las metas Nos pueden ayudar En ese sentido Hay algunas escrituras Que definen Algunas de las cosas Que nosotros Debiéramos Considerar En metas Por ejemplo Hay una Que es mi favorita Doctrina y compañeros 93 27 A ver Si Me puede ayudar A leer La hermana María Parra ¿Qué versículo Hermano? Ahí es que está Marcadito la pantalla El 27 El 27 Ya Y ningún hombre Recibe la plenitud A menos A menos Que guarde Sus mandamientos Entonces fíjese Que Esta escritura Me gusta Porque Si yo quiero saber Aquí se refiere Plenitud Aquí Me lanza A la palabra Perfección Ningún hombre Recibe la Perfección A menos Que guarde Los mandamientos De Dios O sea Una base Que yo debo Tener En En mi meta Son los mandamientos De Dios Es imposible Que yo siga Avanzando Si no Considero No es cierto Las cosas Que Dios Ha mandado Desarrollar Esa parte espiritual Es sumamente Importante Hermanos ¿Tienen alguna Pregunta? Algo que Quieran comentar Hasta el momento Alguna idea Que se le haya venido Alguna experiencia Hermano Roberto Yo encuentro Que es súper Importante La planificación En todas las cosas Y eso me hace pensar Que cuando uno Va a tener una actividad O algo Siempre se planifica La actividad Ahora sí Recuerdo que Cuando estaba Con el hermano Verdugo Que era el coordinador De seminario Hace años atrás Nos enseñó De que muchas veces Nos juntamos Para planificar Después nos juntamos Para ver La primera planificación Después nos juntamos Para ver La primera La segunda Y la tercera Planificación Y después nos juntamos Para ver La primera La segunda La tercera La cuarta Planificación Y nunca actuamos Entonces Era bueno Planificar Pero después De planificar Había que actuar Había que hacer Porque si nos quedamos Toda la vida Planificando Nunca vamos a llegar Tampoco a la meta Porque vamos a tener Puras planificaciones Pero nunca vamos A concretar Lo que estamos Planificando Entonces yo considero Que uno tiene que Planificar Y después Actuar Hacer Gracias Exacto Uno planifica Y después actúa ¿Sí? Y lo otro importante Es evaluar Después que Actuamos Evaluar Yo eso lo aprendí Bueno En la Sociedad de Socorro Teníamos un librito Que se llama En pos de la excelencia Que todavía yo tengo Unos ejemplares Que eran como De 10 centímetros De alto Eran pequeñitos Pero salía Todo tipo de metas Que nosotros debíamos tener Y en seminario También aprendí De una cita Al presidente Kimmel Que decía Que la meta Que no está escrita No era una meta Entonces que nosotros Debíamos Por ejemplo A principio de año Cuando nos ponemos Metas Ir evaluando Y ver Més a mes El progreso Que tenemos Y exigiéndonos Gracias Mara Maritza Es muy cierto El hermano Sebastián Tiene la mano arriba El hermano Sebastián Sí Hola a todos Es una experiencia Que yo tuve Bueno Primeramente El recalcar Según un video Que me acuerdo Que había hace mucho tiempo Del del Christopherson Que siempre En cada decisión En cuanto a planificación Debemos de Recurrir a Dios Podemos hacer Todas las planificaciones Pero siempre estaremos Mucho mejor Haciendo una oración Y recurriendo a Dios Dentro de unas experiencias Que yo tuve Cuando me llamaron En un llamamiento De la iglesia Por lo general Siempre hay Muchas reuniones En la iglesia Donde se dan Muy buenas ideas Y a veces No queda como Muy concreto Yo creo que todos Ustedes saben Quizás a lo que me refiero Entonces después Que me dieron El nuevo llamamiento Yo estaba como Listo y entusiasmado Y preparado Para ver Qué cosas íbamos a hacer Y Como yo ya era líder De ciertos jóvenes Le dije Ya vamos a ver De qué proponemos Y hubieron muy buenas ideas Pero nada en concreto Fue una muy bonita reunión Entonces salí Desilusionado de ahí Un poco Pero recibí Una como reprimienda Del espíritu Fue No te quejes Porque se dio Todo lo que debiese haber dado Si sentía el espíritu Es porque se debió Haber dado así Entonces empecé En las escrituras Y vi que a veces Muchas veces A nosotros nos gusta Que nos den las herramientas Para trabajar Todos nos gustaría Tener la liaona En la mano Para ver a dónde Dirigirnos Pero a veces Solamente como A hermano de Jaret Perdón A Nefi Solamente Se nos da El material Para fundir Entonces A veces Dios solamente Nos da el material Para fundir Y nosotros Hacer las herramientas Entonces Quería dar esa experiencia Gracias hermano Sebastián Para que nos responde Y a veces No nos da la herramienta Que necesitamos Pero sí Siempre el material Para fundir Para que nosotros Hagamos nuestras propias Herramientas Para avanzar Gracias hermano Excelente experiencia ¿No es cierto? Y conclusión Que nos está dando La hermana Gisela A ver hermana Gisela Yo estaba pensando Que Yo tengo muchos años De que Empiezo a escribir Mis metas A finales de diciembre De manera que Ya el primero de diciembre Ya tengo escritas Mis metas Y de hace muchos años Cuando yo aún No tenía mucho conocimiento De Family Ser Me ponía la meta De que yo quería aprender Algo Y buscaba Las herramientas Como dijo El hermano Sebastián Buscaba Buscaba Video Buscaba una cosa Buscaba la otra Aprendía Y seguía Y me seguía Poniendo metas Las metas Eran cada vez Más elevadas Pero Pienso que Cuando nos ponemos metas El Señor nos ayuda Sabiendo que son metas Para Nuestro progreso Para ayudar a los demás Que son cosas Para Ayudarnos A elevarnos Y eso Para mí Ha sido una experiencia Maravillosa De que Siempre Para finales de diciembre Empiezo a escribir Mis metas En mi cuaderno Y mis hijos También lo hacen Ahora también Es una Maravillosa Oportunidad De que De podernos ayudar A avanzar Y llegar a la meta Gracias María Yisela Mire Un par de escrituras más ¿No es cierto? De algunas cosas Que debieran incluir Nuestras metas Todos conocemos Esta escritura A ver si Si me ayuda La hermana Dina Reyes Alcanza a leer El 124 Del capítulo 88 Dice Dejad de ser ociosos Dejad de ser impuros Dejad de criticaros El uno al otro Dejad de dormir Más de lo necesario Acostados temprano Para que no os fatiguéis Levantados temprano Para que vuestro cuerpo Y vuestras mentes Sean vigorizadas Gracias Sabe que Uno A pesar de que A veces se planifica Durante el año O un trimestre O un semestre A veces hay cosas Que van a salir En el momento Y uno puede añadir Metas O quitar metas Yo No hace mucho Me compré un vehículo Lo necesitaba De hace rato Y me puse Una meta ¿Sabéis que es Súper estresante Manejar? Hay que tener Mucha paciencia Me puse la meta De salir con tiempo De hecho La mayoría De los accidentes En el vehículo Pasan Porque uno anda apurado Y todo el mundo Anda apurado El semáforo Ni siquiera cambia Verde Y ya te están tocando La bocina Y es muy estresante La gente No piensa Es muy egoísta Hay gente ordinaria Entonces hay que tener Mucha paciencia Pero si uno le añade a eso El estar apurado Es todo peor Y No era un rico espíritu Y llegar al templo O a algún otro lugar Apurado Enojado Fastidiado Entonces eso fue algo Que tuve que ponérmelo De acuerdo a la necesidad Y otra de las metas Que últimamente me puse Fue Controlar más El tema de las redes sociales A mí Casi el Facebook Casi ni lo pesco Lo que pesco más Es el Instagram Me gusta ver fotos Más que nada De animales Viveo Me encantan Las cosas de la naturaleza La parte cultural Pero hubo una etapa De este año La cual Me quedaba hasta muy tarde Haciendo eso Me quitaba sueño Era como un hobby Que tenía en el momento Pero Quizás no era lo mejor Que podía haber hecho Entonces también Me puse una meta Referente a eso Entonces Son cosas que van saliendo En el momento Pero esto Es la clave Porque el Señor Nos habla Que debemos dejar De ser ociosos Dejar de criticaros Dejar de dormir más Y tenemos que acostarnos Temprano Y levantarnos temprano Entonces Nosotros debiéramos Tener una hora Máximo De acostarse Tenemos que respetar La hormona O cinco Pero de verdad Que se nos viene Una generación Extraña Muy diferente Por las prácticas Que se nos enseñaron Y que se han dejado De hacer Imagínense Que ¿Quién pensaría Que el Señor Nos da mandamiento Porque es mala onda O porque es pesado Es que piensa así La verdad Que no entiende Para nada Imagínense Que por ejemplo El día de reposo Como dice Como enseñó El presidente Nelson Dice que El ser que nos creó A nosotros Nos sugiere Que descansemos Una vez a la semana No estamos hablando De un consejo Del como médico No estamos hablando De un estudio Que se hizo Sino que Tal cual como Lo dijo el profeta El ser que nos organizó El ser que nos creó Nos recomienda Y nos manda A descansar Una vez a la semana Y a veces Los domingos Son los días Que menos descansamos Y no debiera ser eso Porque el mandamiento Es santificar El día de reposo Un día para reposar Para renovarnos Entonces En este sentido Hay varias cosas Fíjense que En Génesis 17 1 A ver la hermana Vanessa Almendra Si me ayuda a leerlo Perdón ¿Ahora sí? Sí Ahora sí Y siendo Abraham De edad De 99 años Se le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda Delante de mí Y sé perfecto ¿Era eso hermano? Sí Gracias ¿Qué cosa Hermana Vanessa Puede rescatar De eso? ¿Qué se está enseñando ahí? ¿Qué se puede ver ahí? Bueno Y siendo Abraham De 99 años O sea Bueno Primero que nada Toda edad Es para aprender No importa Los años que tengamos Y ahí dice Que a los 90 y tantos años Se le aparece Jehová Abraham Y le enseñó Que él era el Dios El Todopoderoso Y que si él Le obedecía Él sería Un hombre perfecto Entonces hermano Gracias El único límite aquí Es su mente Claro Es su forma de pensar ¿Y cuántas veces Hemos escuchado Hasta el día de hoy No, yo soy muy viejo Para esto Imagínense A la edad que él tenía 99 años Se le invitó A ser perfecto A seguir adelante ¿Verdad? En vez de decirle Oye Abraham Anda Anda A tomarte Tus Tus vacaciones Pucha Hay trabajado mucho Cabrito O Anda a disfrutar De tu pensión No sé De tu jubilación No sé Estoy tratando de traducir En estos días Pero no ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos Un potencial Nosotros El plan de salvación Nos enseña eso ¿Verdad? Que Después de morir Vamos a seguir aprendiendo Entonces ¿Por qué dejar de hacerlo acá? ¿Cuál es el sentido Verdad? De Si estamos aquí Para eso Para eso Venimos acá Y me gusta Y me gusta también Lo que sugiere aquí En Santiago Dice Pero tenga La paciencia Su obra perfecta Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Entonces Debemos Avanzar Con paciencia Con fe Delante La hermana Maritza Ha comentado Un principio Bien importante Que tiene que ver Con el registro Yo les quiero preguntar Vamos a hacer un análisis Cortito De cuál es la diferencia De cuando uno Escribe una meta Cuál es la ventaja De escribir una meta Y la desventaja Cuando no se escribe Díganme algo así De lo que ustedes piensan Cuando no se escribe Se olvida Se olvida Y después ya no es meta Por eso Precisamente Porque No se escribió Ay Lo olvidé La memoria es fácil Uno se olvida En el fondo Se me olvida Mejor Mejor Ni me pongo meta Porque Yo de la mente Hablaba con gente Que Tiene la meta Acá en la mente Ya está bien Pero Hay muchas desventajas De tenerla en la mente Sigamos analizando esto Ahí se van a dar cuenta ¿Qué ¿Qué otra cosa más Quieren compartir? Hermano Cuando uno anota algo Y todo lo que se anota Queda anotado En los cielos También Entonces una meta Que es Buena Que uno sabe Que va a ser Para nuestro progreso También queda anotado De esos registros En el cielo Gracias Hermana Hermana París Pacheco Ya Mire Yo No 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 Alcancé A pasar La presentación Pero hice Este análisis El año 2012 Y le voy a Compartir aquí En una pantalla Algunas cositas A ver si me funciona ¿Se ve bien o no? ¿O se ve al revés? Se ve pequeño Se ve borroso Y malito más atrás Ya Es que estoy con un Estoy con una cámara Entonces vamos a hacer lo siguiente No porque No se alcanza a ver Yo se los voy a Alistar Este es el análisis Cuando la meta está escrita La recordaremos siempre Cuando no está escrita Se nos puede olvidar Eso ya lo mencionaron ¿Verdad? Cuando la meta está escrita Podemos colocarla En cualquier lugar En el espejo En la puerta ¿Verdad? Y cuando no No se puede colocar a la vista Ya que solo está en la mente Cuando está escrita Podemos compartirla Cuando no está escrita Es difícil de compartir Cuando la meta está escrita Podemos fijarnos en las metas Que sean Y del tipo que sea Y cuando no La mente nos permite Cierta cantidad Cuando está escrita Podemos registrar Un resultado Un informe De cómo nos fue Cuando no está escrita Se nos puede olvidar Incluso hasta el resultado Cuando la meta está escrita Podemos poner una fecha de plazo Cuando no Se corre el riesgo De olvidar la fecha O sea que No me voy a acordar De la fecha No me voy a acordar Del informe No me voy a acordar De la fecha No me voy a acordar De nada ¿Verdad? Cuando está escrita Podemos verla a futuro Como un registro Cuando no A futuro Se nos puede olvidar Y podemos modificarla O cambiarla Cuando está escrita Y cuando no Es difícil de modificar O cambiar Por riesgo de olvidarla O sea En el fondo Si no la escribimos Hermano No tenemos nada Porque los principios Que rigen una meta Tienen que ver con Que yo la registro Que la puedo modificar Que tengo que poner una fecha Hacer un pequeño plan Y si puedo Dar un informe ¿No es cierto? De alguna forma A ver si se logró O no Y lo más fascinante De esto Es que se puede guardar Hay uno de los presidentes De la iglesia Que enseñó Que cuando pasen los años Vamos a mirar hacia atrás Y si no llevamos registros Nos vamos a dar cuenta De que no hemos hecho No hemos hecho mucho En la vida Entonces las metas Son parte De nuestros registros Personales Así como nuestro diario de vida Son sumamente importantes Yo quiero Compartir ¿Puedo compartir algo? Sí Ahora me acordé Que siempre O sea Este año en la conferencia El profeta dijo Que nosotros Debíamos preguntar al Señor ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros sintamos? Yo me puse la meta De cada día Preguntarle al Señor ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Y qué es lo que Él quiere que yo sienta? A lo largo De la conferencia Hasta ahora Me he dado cuenta Que el espíritu Me guía con más Frecuencia Que antes Y esa meta La tengo Puesta Durante Hasta Por seis meses Hasta la otra conferencia También Yo cuando Para el año nuevo Generalmente Lo paso Y yo A las doce de la noche Hago una oración Y pongo mis metas Cada año Encima de Mi cama Y Cinco Cuatro Cinco metas Para el año Y después voy viendo El resultado Cuántas cumplí A veces La cumplo toda Y a veces no Entonces La que no he cumplido La vuelvo a repetir El próximo año Y me esfuerzo Por cumplir Y me ha dado Muy buen resultado Y hace poco Yo escribí una meta En el espejo De mi baño Y me la repito Todos los días Y esa meta Me ha fortalecido Muchísimo Muchísimo Nunca pensé Que esa meta Me iba a fortalecer Mi personalidad Y es algo Que yo estoy Trabajando mucho Y Y eso Quería compartir Gracias Hermana Muchísimas gracias ¿Sabes qué? Les quiero compartir Las primeras metas Que yo me puse Creo que no tengo La edad acá Pero yo creo Que tenía Tenía como Unos Catorce Quince años Cuando comencé Con este tema De las metas Y aquí las tengo 2001 Fíjese que Las primeras metas Que me puse Yo No me sabía Los 10 mandamientos Entonces yo dije Lo primero que voy a hacer Me lo voy a aprender Y lo voy a A comenzar a aplicar Voy a ver Si me funciona Esto de la cámara A ver Para poder Enfocar acá Vamos a ver Si me resulta Esto A ver Ahí algo se ve Creo que se ve Al revés ¿Verdad? No No se ve Al revés Se ve bien Hermano ¿Ah sí? Se ve bien Bueno Fíjese que aquí Yo escribí Los 10 mandamientos En un computador Que tenía en ese tiempo ¿Verdad? Estas fueron Mis primeras metas En el año 2001 Así Partió La parte fascinante De mi vida Que es de ponerse metas Y aquí tengo Las primeras metas Que me puse ¿Verdad? Fueron 20 Metas Que me puse En un año Y después Fíjese que este Ya del año 2001 Era Papeles Pero ya Tenía otro sistema Yo aquí Si se fijan Cada día Me ponía Una Una nota Algo así Si Si lo hizo bien o mal Después yo Le empecé a poner Como títulos Me motivaba Perfeccionamiento Hacia la felicidad Se llama De 2003 Y aquí está Por áreas Aquí ya empezó A usar símbolos Códigos de colores Como que cada vez Le ponía más color A ver la hermana Ingrid Quiere decir algo Eh Sí Hermano Que Es muy buena Esta clase De la escritura Y me llamó mucho La atención Algo De lo que usted Estaba hablando Referente a las metas Hermano Y Hay algo La iglesia Es tan inspirada Obviamente La iglesia del señor Entonces Me doy cuenta Ahora que En mujeres jóvenes Y hombres jóvenes Nosotros los líderes Ya no podemos Ponerle las actividades Ni las metas A los jóvenes Son ellos Son ellos De hecho Se llama A un jovencito Y a una jovencita Que dirija Que tenga su presidencia Y son ellos mismos Los que eligen Las actividades Que van a tener Y ellos mismos Ponen sus metas Entonces Qué increíble Cómo preparan A los jóvenes A que ellos mismos Se puedan desarrollar Puedan planificarse Y puedan Llevar a cabo Todo este programa Para el desarrollo Personal De cada uno de ellos Entonces Yo me recuerdo Que cuando yo Uno era chica Claro a lo mejor No es que era tan importante Obviamente era importante Pero a nosotros Nos decían Vamos a juntarnos Que pongamos Un martes Para jugar bólogo O para hacer Alguna actividad Pero ahora Están ellos mismos Los que planifican Y organizan Todas sus actividades Eso quería compartir Hermano Gracias De hecho Cuando yo era joven Todavía Me molestaban Cuando yo les decía Que llevaba un diario de vida Me decían Soy mina Todavía me acuerdo de eso Y quizás todavía Que en algunos Pero Las cosas Los tiempos Han cambiado Y la verdad Es que Lo que siempre Se debió haber hecho De alguna forma Por la necesidad Por los tiempos ¿Verdad? Se está inculcando Desde pequeñitos A los jóvenes Y eso es algo Que los va a llevar A otro nivel Mire Aquí tengo De 2004 Le llamé Mi día perfecto Yo estaba un poco Asesinado La perfección Por ser No es algo Pero Es lo que yo hacía Estoy compartiendo Lo que yo hacía Después ya me empecé A poner más como De números Yo empecé a sacar Notas ¿Verdad? De hecho A mí me gusta Trabajar con gráficos Con porcentaje Acá atrás Da un reporte ¿Verdad? Y así Sucesivamente Aquí El 2010 Ya Diferentes cosas ¿Verdad? Pero cada uno Aquí va viendo Cómo mejor ¿Cómo mejor lo hace? Ahora Fíjese que No alcancé A sacar Este video Pero Hay Algo que se llama El tablero visual Es otra forma Es otra forma De ponerse Netas ¿La hermana ahí Quiere decir algo? ¿O se quedó arriba El micrófono que se hace? Bien Por ejemplo No sé si Ustedes han visto Un documental Que se llama El secreto En este documental Una de las De 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 la experiencia Que mostraban Mostraban a un tipo Que dice que En cierta oportunidad Él se estuvo Cambiando de casa Se cambió Como cinco veces De casa En un corto periodo Y Y él Antes de Empezar a hacer Estos cambios Tenía un diario mural En su casa Y siempre pegaba Cosas Que él quería lograr Imágenes ¿No es cierto? De las cosas Que le gustaría lograr En su vida Y entre estos cambios Se Se olvidó De sacar Todas las cosas Que le había pegado Resulta que después Ya pasaron Como cinco años Que se yo Algo así Y Uno de sus pequeños La pregunta Que qué había En las cajas Y él Cosa antigua Que todavía No había desembalado Por estos cambios Que había tenido De casa Y resulta De que cuando Lo abrió con él Se acordó Que tenía cosas De este tablero visual De este Diario mural Que tenía Y Cuando lo sacó Se sorprendió Por una de las imágenes Que tenía ahí Porque Era La casa En la cual Él estaba Actualmente viviendo Y él se había olvidado De eso Entonces Las imágenes Impactan Más que las palabras Y la iglesia De hecho Así lo ha enseñado Si se fijan Lo han enseñado Con imágenes Que hagan un dibujito O que hagan un recorte Y que lo peguen En la parte física Entonces Es bueno De que nosotros Actualicemos Nuestras metas Y podamos Probar esta nueva forma De más que escribir Leer las escrituras Diariamente Poner una imagen De un triple Las imágenes Van a ser Más Fuerte Que Las palabras Van a penetrar Más Y quedan En la retina De alguna forma Así lo hacen Con las propagandas ¿Verdad? Cuando uno Tiene que Tomar algo Se le pasan Todas las imágenes En la Coca-Cola Con hielo Y va a comprar La Coca-Cola ¿Verdad? En esos pocos segundos Que vemos De propaganda Pasa eso Es exactamente Lo que pasa Si nosotros Nos ponemos Metas con imágenes Yo quiero compartir Con la que estoy trabajando Con mucha confianza Con ustedes Lo que Yo estoy desarrollando Este año Yo ya estoy siguiendo Como esta línea Y aquí Si ustedes se fijan Ustedes solamente Ven las imágenes Y van a ver al tiro De que se trata esto Ni siquiera tengo Que explicarle mucho ¿Verdad? Pero eso es como un ejemplo Entonces Ustedes pueden Buscar Imágenes Para imprimirlas Pueden sacar imágenes Del periódico De una revista Pueden dibujarla Lo que sea Pero Esta forma De hacer metas No es mala Tiene incluso Mejores resultados Y también Obviamente A veces Cuando uno se pone Diez metas Cuando uno Va en imagen Diez imágenes Es más fácil Entender O recordarse A que leer Diez palabras O diez textos ¿Verdad? Una sola imagen Puede decir Como cinco párrafos O diez párrafos ¿Verdad? Entonces Hay muchas Más ventajas Hermanos No sé si tienen Alguna pregunta Algo que ustedes Hayan Quiero terminar Hablando de lo último Que son La maná Ingrid La maná Ingrid Tiene su mano levantada Ah no Pero la tiene levantada Hace rato Ah claro Hay algo hermanos Para terminar Si alguien quiere Ir un poco más allá Que son los indicadores claves Los indicadores claves hermanos Son algunos puntos Que pueden definir Nuestro progreso Por ejemplo En la iglesia Un indicador clave Puede ser La asistencia De la reunión sacramental Puede ser La cantidad De bautismos Y confirmaciones Si uno Mantiene Un control De eso Una evaluación De seguro El barrio va a crecer Entonces De seguro Nosotros podemos Tener indicadores claves En nuestra vida Y evaluarlos Yo quiero compartir Una página Que yo lance En el 2012 Y que Ya estoy pensando En hacerlo de nuevo Pero es más Al pensado Que se llamaba El camino al progreso De seguro Bernardo se debe Acordar de eso Pero Yo Pasé Algunos indicadores claves Lo pasé De hoja Al computador Esta era una página web Que yo hice Entonces Por ejemplo Aquí hay uno Que dice Cuán buen estudiante Soy Entonces Uno se iba acá Y ponía Su correo electrónico Y después Se comenzaba A sacar notas Por ejemplo Tengo Y pongo en práctica El hábito de estudio Diario Que nota De uno al siete Me saco Y así Uno iba avanzando Me acuesto Y quedo dormido Temprano Máximo a las diez y media Me levanto temprano Hago mis tareas O trabajo Dentro de los plazos Fijados Evito copiar Ver apuntes En pruebas Evito que otros Me copien O sea La honestidad Busco oportunidades Para hablar del evangelio O sea Son puros indicadores Clave Para un estudiante Son cosas que yo pensé Que qué cosas Un estudiante Le podrían servir Pongo atención en clase Cuando se está enseñando Asisto cada día a clases Llego siempre temprano A clases Y así Saqué treinta y tres indicadores Evito estudiar los domingos El día de reposo Uno se saca notas Y después uno Finalmente podía ver Los resultados Que era como Una nota final Que uno Tiene La cual Esa va a ser tu nota Y uno después Con el tiempo Puede volver a evaluarse Ahora no es necesario Que uno haga tantas Pero sí Es interesante El progreso De cómo uno Cuando se mira hacia atrás Las cosas que antes Le costaba Cómo uno Ha avanzado De hecho Cuando uno hace Si uno Si ustedes pusieran Diez indicadores Por ejemplo Del día de reposo Hagamos cuenta Que ustedes quieren Mejorar el día de reposo Háganse diez preguntas Sobre el día de reposo Por ejemplo Participo de las reuniones De la iglesia Participo de la santa cena Y sáquense notas Evito trabajar O evito estudiar Que se yo Ustedes pueden No acepto ponerse Pero Pónganse en indicadores Y después Pueden sacarse Una vez cada tres meses Algún tipo de nota Y después Si ustedes quieren ver Que pueden mejorar El día de reposo Es súper fácil Porque vean La nota más baja Que tienen Y es ahí Donde ustedes Deben atacar Y así Y se van a dar cuenta Que van a ir progresando Cada vez más Esto solamente Es un Un ejemplo De lo que he visto yo Lo que me ha ayudado a mí De hecho En Predicar mi Evangelio Y en otros manuales De la iglesia También hay estos tipos De indicadores En Predicar mi Evangelio Hay un capítulo Que habla de los atributos De Jesucristo Está en la parte de atrás Por ejemplo Honestidad Y hay como diez preguntas De la honestidad Donde uno debe contestarlas Y lo hace siempre A veces Nunca Casi nunca Y después uno también Puede llegar a esas conclusiones Entonces Esto de los indicadores claves Para trabajar con metas En la vida Es algo Muy bueno Para el que quiere progresar O quiere ver Qué puede hacer mejor Bernardo No sé si Bajó la mano Y ya no quiere hablar O había levantado la mano No, te iba a decir Que me mandaría Algún indicador clave Por correo electrónico Te mando el correo electrónico Sí Gracias Sí Por supuesto Yo me acuerdo Que cuando me casé También hice indicadores clave Había uno que se llamaba Cuán buen Cuán buen esposo soy Cuán buen hijo soy Y empecé A hacer muchos tipos De indicadores claves De hecho Aquí por ejemplo Este mismo modelo de estudio Aquí tengo para pasarlo a PDF Aquí está en PDF Y más o menos Como para que se tenga una idea ¿No es cierto? Así era En PDF Y estaba aquí con Con notas Por decirlo De 1 al 7 Pero uno ahí puede buscar ¿No es cierto? La forma como uno Quiere hacerlo Pero es una buena forma De hacerlo Si ustedes quieren Por ejemplo Mejorar Su adoración En el templo Pueden buscar 5 indicadores Que ustedes piensan Que son Claves para medir Eso Sacarse Una evaluación Y después Trabajar Los puntos más débiles Y después de 3 meses Volver Hacer Esto Y ver Cómo va la cosa Hermanos Estamos en la hora No sé si alguien Quiere compartir algo O tiene alguna pregunta Andan calladitos Díaz O están concentrados Están pensando Sus metas Pero yo tengo una pregunta Desde lo que usted Empezó a leer En el principio Justamente esa pregunta Yo me la hice Hoy en la mañana Porque Estaba estudiando La escritura Y me encontré Con eso De la creación Y toda esa organización Y me estaba preguntando Si cuando ellos Organizaron todo esto Tenían una cantidad De personas Que iban a venir a la tierra Una cantidad de semillas Una cantidad de cosas Que duraría cierto tiempo ¿No? Porque si son tan ordenados O sea Me imaginé Yo No sé si la pregunta No está bien Si No sé Bueno En la misma Pela de Gran Presa ¿No es cierto? El Señor Le dice a Moisés Es que para nosotros Los mundos son incontables ¿Verdad? Pero Él dice que para mí Todas las cosas están contadas Entonces supongo De que eso indica De que Dios Tiene todo Tiene todo Bajo control Y por eso Que Él Tiene esa posición De Dios Él Tiene todo Organizado Como dice Si nos manda a nosotros A hacer Organizarse ¿Verdad? Obviamente Él vive esa ley ¿Verdad? Así que no me queda Ninguna duda Hermana Patricia De que los cielos Están ordenados Están bien ordenados Y todo está Dentro de un plan Perfecto Eterno ¿Verdad? Que Se ha ocupado No solamente Una vez Sino que yo creo que Nos sabemos cuantas veces Gracias Hermana Pacheco Hermanos Estamos en la hora No sé si alguien más Quiere compartir algo Decir algo Si no para terminar Yo quería agregar Lo que dijo La hermana Patricia Yo creo que Así como Nosotros Tenemos nuestro tiempo En la tierra Cada semilla Cada animal También tiene su tiempo Todos Nacimos Y todos Tenemos el tiempo De morir Yo creo que Todo eso Debe estar Como dice el Señor Como lo dice En la perla De gran precio Tiene todo Contabilizado Gracias Hermana Bien Entonces hermanos Este es el desafío Nosotros estamos terminando El año Es bueno que pensemos En las cosas Que nos Nos gustó Haber hecho Y que podamos Pensar En planificar En que queremos lograr En el año 2022 Que queremos lograr De aquí a 5 años más Cuáles son nuestros deseos Que imágenes Podríamos buscar Que representen Ese deseo Y comenzar A trabajar El próximo año De una forma Diferente Como lo hemos hecho Actualizar ¿No es cierto? Nuestra forma Nuestra técnica De poder Ponernos metas Y si no Nos ponemos metas Vamos a ser igual Que los corredores Que mostrar Comienzos Que vamos a andar Por la vida Como pajaritos Pero No nos vamos a urgir Por nada Porque no tenemos Una meta No tenemos Un comienzo No tenemos Un final No tenemos Un norte ¿Verdad? Así que Esta es mi invitación Hermanos Esta es una iglesia De progreso Y todo Lo que Podamos Avanzar Aquí Se va a continuar Avanzando En la otra vida Y la escritura Dice de que Ese va a ser Como una ventaja Entre una y otra persona El grado De inteligencia Que logremos Nosotros Entonces Tenemos Todo para Progresar Para avanzar Sin importar La edad Y sin importar Las imperfecciones Porque La comparación Aquí Es contra Nosotros mismos Nunca debe ser Contra ninguno De nosotros Ahí se va A perder el norte ¿Verdad? Tiene que ser Con nosotros mismos Y la única forma De yo compararme Con el yo activo Es a través De los registros A través de Cómo lo hice El año pasado Las cosas Que mejoré ¿Verdad? Las cosas Que no pude lograr Así que hermanos Esto yo lo comparto Con cariño En el nombre De Jesucristo Amén 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 Gracias hermano Roberto ¿Alguien quisiera Decir algo? ¿Algún sentimiento? Muchas gracias Muy lindo el taller Y para la hermana Que preguntó El otro año Se estudió El Antiguo Testamento Y la palabra De gran precio Así que hay que Estar atentos Hermanita Yo quisiera Dar las gracias Por esta clase Tan linda Y dar las Infinitas gracias También por estar En este grupo Que es maravilloso He podido aprender Mucho en este año Y Me voy a poner Tengo hartas metas Pero no las tengo Escritas Pero Ahora sí Las voy a escribir Y Pienso que Para el próximo año Voy a poder Hacer muchas cosas más Así que Un millón de gracias Y Estoy muy agradecida De ustedes Gracias Mara Norita Me 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 Y se Le perdió El papelito Donde las Anotó Entonces Es bueno Tener un cuadernito Donde uno Pueda anotar Y me gustó Que sea con fecha Y también Con la edad Que uno pueda tener Cuando se propuso Esa meta Porque Es la forma Que tenemos De evaluar Nuestro progreso Como decía Bueno Roberto Muchas gracias No había Pensado En eso Si anotaba Mis metas De repente Por ahí Por acá Pero no En un Cuaderno Así Anotadito Con Con fecha Y con edad Es una buena Meta también Hacer eso Así que Muchas gracias Hermano Roberto Por sus enseñanzas Que no hace Si bien son cosas Que uno sabe Pero uno no A veces no las hace A pesar de que Uno sabe que son Importantes Así que muchas gracias Por la Por el Por el taller Y por la lección Hermano Sagal Quiero un tiempo Está bien No gracias Me di cuenta Que las personas Que comenzaron Este taller Son las mismas Que están aquí Cuando terminamos Así que Creo que La instrucción Que dimos antes No es necesario Volver a repetirla Solamente Darle las gracias Al hermano Roberto Muchas gracias Al final Podemos Llegar a acuerdo Llegar a buen término Y faltaría En el mes de diciembre Así que hermano Roberto Planifíquese bien Con su tiempo Por favor Con pan de pasco Con pan de pasco Así En el templo Al aire libre Gracias hermano Sagal Vamos a terminar Con una oración Y se la vamos A pedir a la hermana Patricia Y hola hermana Teresa Está con la hermana María Parra Yo soy la única Patricia Sí, hermana Patricia Sí Yo le miraba Y le encontraba Cara de Teresita ¿Será la Teresita? ¿No será la Teresita? ¿Lo dice María Parra? Es que está al lado Al lado está la hermana María Parra Ahí está La hermana Patricia Pacheco Gracias Gracias Amado Padre Celestial Estamos agradecidos Por este hermoso taller Que nos ha ayudado No se escucha Hermana Patricia Se pegó Pensé que era yo Se quedó sin audio Y se pegó Justo le falló En la internet Sí Vamos a esperar Que vuelva un ratito Porque ella Se quedó Un, dos, tres momias Ella está En futrono Ahí parece que Porque cambió Mi pantalla No la veo Se salió Sí Ya Entonces Vamos a asignar A alguien más La oración Hermanita Rina Oñate Hermanita Rina Antes que la hermanita Rina De su oración Hermana Cecilia Podría recordar Quién está de cumpleaños Hoy día Alguien que no está aquí Pero es para que sepamos Sí Hoy día está de cumpleaños Nuestra querida hermana Cristina Ah Qué buena Sí Así que por Whatsapp La pueden saludar Porque ella los va Los va a leer Por eso ella no está hoy día Porque está Celebrando Está bailando Ahí la Cristina Ya Así que para que la saluden Por el Whatsapp Ya En mente Hola Hola Active su micrófono Hermana Rina Apagó la cámara Pero no activó su micrófono Está accidentada La última oración Hoy día Alguien no quiere que terminemos Hermano Roberto Si usted tiene que hacer No hay problema Puede Sabemos que lo están esperando En otra parte Sí Gracias Tengo clase Gracias Muchas gracias Nosotros nos quedamos acá Intentando hacer la última oración No hermano Roberto Ya 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 Dios Padre Celestial Nos inclinamos reverente Para darte gracia Por esta clase Que nos dio el hermano Roberto Te rogamos que lo bendiga Para que Siempre tenga El deseo de ayudarnos Y enseñarnos Te damos gracia Por tener Hermanos Que están dispuestos A enseñarnos Tantas cosas Te pedimos que Bendigas a los enfermos Que Se puedan recuperar Te rogamos Que Todos estemos bien Te pedimos por nuestro querido Profeta Rosely M. Nelson Para que Lo cuides siempre Y Lo bendiga A su familia Y a todos los que trabajan Con él En tu obra Padre Te rogamos que Tengamos una buena noche Y que podamos descansar Acostarnos temprano Levantarnos temprano Y Ayúdanos en nuestras metas Padre Para poder lograrla Te dejamos esta oración Agradeciendo todo lo que Tú nos bendices En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias Muchas gracias Hermana Lina Amén Y gracias a todos Chao 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 Temprano Todos a la camita Buenas noches Agostados temprano Agostados temprano Ahora mismo Chao Buenas noches Chao Buenas noches Chao Buenas noches Chao Que estén bien Hermanos Hermanos Nico Chao Hermano María Luz Chao 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 Hermano René Chao Teresita Chao María Parra Teresita Chao Hermano Vanessa Chao Hermano René Hermana Corina Chao Chao María Chao Hermana Patricia Se volvió Chao Buenas noches Buenas noches Nico Chao Chao Chao